El Señor de la Iglesia Nos hacemos muchas preguntas, pero los que confiamos en el Señor sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y queremos, a través de lo que vamos a hacer ahora, invitarles a meditar en el amor de nuestro Señor, sobre todo en esta fecha en que recordamos nuevamente el sacrificio que hizo Jesús por nosotros y ese día de victoria cuando Él resucita de los muertos. El Salmo 40, 1 y 2 dice, Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo satar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es nuestro Dios y queremos invitarle a adorar al Señor con nosotros. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui, escogido en ti, me llamó el amor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy un esclavo del temor, yo soy un esclavo del temor, yo soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Gracias.